...al edificio de Nueva York en que Ivana Trump fue encontrada sin vida. Ivana Trump, diseñadora de modas y empresaria, principalmente famosa por haber sido la primera esposa del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tristemente partió de este mundo en su departamento de Nueva York. A los 73 años de edad, el exmandatario Donald Trump, a través de sus redes sociales oficiales, confirmó esta noticia con un mensaje que dice, me entristece informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump ha muerto en su casa en Nueva York. Fue una mujer maravillosa, hermosa e increíble, que llevó una vida fantástica e inspiradora. Su alegría y orgullo eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, así como todos estábamos orgullosos de ella. Descansa en paz, Ivana. A través de un comunicado compartido por la familia, a través de ABC News, se habló un poco de la vida de Ivana. En ese comunicado se podía leer lo siguiente. Nuestra madre fue una mujer increíble, una fuerza en los negocios, una atleta a nivel mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa. Ivana Trump fue una sobreviviente, huyó del común y abrazó a este país. Enseñó a sus hijos sobre valor y resistencia, compasión y determinación. Será extrañada por su madre, tres hijos y diez nietos. En respuesta a una llamada de auxilio, un grupo de paramédicos de la ciudad de Nueva York acudió al departamento en el Upper East Side, en Manhattan. Al llegar encontraron a Ivana, de 73 años de edad, la cual había tenido un paro cardíaco. Por el momento no se han revelado más detalles acerca de su pérdida, pero según el diario The New York Times, se está investigando si Ivana se cayó de unas escaleras. No hay indicios en el apartamento de que alguien haya entrado por la fuerza. Y por el momento, este caso se considera como un simple incidente. Tras un breve paso por Canadá, Ivana Trump llegó a los Estados Unidos desde su Checoslovaquia natal. Esto ocurrió en los años 70. Ivana y Donald Trump se casaron en 1977 y de hecho Ivana trabajó como alta ejecutiva del Imperio Trump. La orgullosa madre en su memoria, titulada Raising Trump, dio a conocer que antes de ser una ejecutiva, un alta empresario, siempre su papel de mamá era el más importante. En ese escrito ella comentó, no importa qué tan ocupada estaba, desayunaba con mis hijos todos los días. Me senté con ellos para cenar todas las noches y les ayudé con las tareas, antes de salir de gala, vestida de Versace, a un evento de caridad para acodearme con la alta sociedad. Los niños y yo celebrábamos, viajábamos y llorábamos juntos. Nuestro vínculo fue y es nuestro tesoro más preciado. El matrimonio de Ivana con Donald Trump finalizó en medio de rumores que señalaban al expresidente de los Estados Unidos de tener una relación extramarital. Supuestamente Donald Trump andaba con la modelo Marla Maples, 15 años menor que Ivana. Después ella se convirtió en la segunda esposa de Donald Trump para después terminar ese matrimonio y que Donald se casara con una tercera persona. Si bien su divorcio con Donald Trump fue un duro momento, Ivana siguió adelante con su vida. Ella lanzó entre otras cosas una línea de joyería, ropa al igual que invirtió en bienes raíces y escribió varios libros. Además ella se dio otra oportunidad en el amor, casándose al menos en dos ocasiones más. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Música Música